Hola mis amigos de Saborizón, comienzo esta receta agradeciendo a todos los que día a día han seguido este contenido y nos han apoyado en nuestras recetas. Para el día de hoy vamos a preparar una ensalada. En todas las recetas de Saborizón no tenemos una ensalada y quise compartir esta porque me parece una ensalada muy completa y fácil de preparar. Vamos a los ingredientes. Saborizón de mi tierra con Belkis Hernández Garbanzo, ya lo tengo del día anterior, lo remojé, lo cociné, aguacate en cuadritos, sal, mayonesa, cebolla que suena finamente picada, pimentón, cilantro, atún y tomate. Al tomate le vamos a retirar la pepa y solo vamos a utilizar la carnecita, más nada. Es súper fácil. Vamos a ensamblar. Listo, garbanzos, como ya les dije, los pité y estos los cociné con sal y un poquito de color, para que tengan ese colorcito bien bonito. Vamos a agregar la cebolla finamente picada y también recuerde lavarla un poquito. A mí me gusta lavarla para quitarle un poquito de acidez. El tomate. Mezclamos. Es una ensalada muy completa. El pimentón es opcional. Si usted se va a agregar, es opcional. Finamente picado también. Mezclamos. Un toquecito de cilantro. Vamos a agregar un poquitico de sal en este punto. Los garbanzos tienen, pero se oye el tomate no tiene. Un poquitico de sal. Vamos a agregar el atún. Yo utilicé en nuestra preparación, atún en agua y mezclamos en agua y en lomito. Vamos a agregar súper sana, súper fresca. Vamos a agregar acá la mayonesa. Vamos a agregar un poquito de mayonesa. Y el aguacate lo dejamos para último, para solo mezclarlo un poquitico y ya para no desbaratar el aguacate. Le agregamos un poquito de mayonesa y con eso fue suficiente. Vamos a agregar el aguacate. Y aprovecho para agradecer a todos los que nos han apoyado en estas recetas, en nuestro canal de Saborizó. No olvides seguiros en Facebook y compartir este contenido. Un poquitico lo mezclamos, otro toquecito de cilantro, rectificamos sal y listo. Más fácil, imposible mis queridos amigos de Saborizó. Listo, así ha quedado nuestra ensalada, súper fácil, ensalada de garbanzo con aguacate y atún. Más fácil, imposible, espero que se animen a prepararla. Y si se animen a prepararla, por favor háganmelo saber en los comentarios. Bendiciones, nos vemos en la próxima receta. Vamos a servirla para que se vea cómo queda esta belleza. Más fácil, nos vemos en la próxima receta. Más fácil, nos vemos en la próxima receta.